Hey, muy buenas a todos, aquí nuevamente en el canal Farming Simulator, disculpen la tardanza, pero entre otras cosas y otras, pues no he podido traer más videos constantemente, espero ya poder hacerlo, si escuchan de fondo una tormenta es porque está lloviendo muy fuerte y con viento, así que entramos en materia, muchos me han comentado, ahora sí, que explique bien cómo se cosecha bien, cómo se consiguen las cosas, en la tienda, dónde ir a recogerlas, todo eso lo vamos a ver aquí, quisiera que abajo en los comentarios me dijeran si quieren que haga videos con voz o que haga videos solo con texto, más cortos, bien explicados, no digo que los de voz no sean tan bien explicados, pero como ustedes los prefieran, con voz o sin voz, más cortos y más rápidos, más eficaces, por decirlo de alguna manera, aquí les estoy enseñando los tipos de labradoras, que es una labradora, después de haber acabado, bueno se lo está explicando el viejo Yankees, pero se lo explico yo, después de haber sembrado o comprado un terreno, es más factible cuando tú lo compras y está sin hacerle nada, solo tienes que ir a sembrarla, aquí les estoy presentando la sembradora, los dos tipos que hay, hay un tercer tipo, pero es solo para patata, que también se las voy a estar enseñando, si ustedes quieren ver, lean al viejo Yankees y después si quieren, me pueden ir escuchando y leyendo al viejo Yankees, bueno, les voy a explicar cómo se tiene que labrar el terreno, bien, cómo se tiene que sembrar, bien, y cómo se puede abonar, esas tres cosas se las voy a enseñar en este video y también dónde ir a recoger las cosas que compras, aquí en la tienda, para que se te vea más fácil, útil y espero les guste, pueden dejarme igual acá abajo sus comentarios, pueden ir a seguirme en Instagram, que ahí estoy subiendo en este, fotos, y fotos de posibles juegos que quisiera que apoyaran cuando lo suba, estoy por subir el Amun's, que espero lo apoyen, subirá algunas partidas, así que entramos en materia, en esto, cómo puedo sembrar, cosechar y abonar la tierra, en este video les estoy enseñando los dos tipos de sembradoras, la que es de seis, si no me equivoco, no, esta es la de tres, la de tres, este, espacios en el terreno, que es muy pequeña, pero si ustedes van comenzando les servirá mucho, les será un poco más tardado, eso sí les quiero decir, les será un poco más tardado, se cansarán algunas veces y se hartarán algunas veces también porque me ha pasado cuando yo he comenzado, pero tranquilos, si ustedes empiezan a sembrar, y ahora sí a cosechar y empezar a ganar dinero, y empezar a vender en los diferentes mercados, ustedes pueden ahorrar para comprarse una nueva sembradora, aquí, si se ubican en la parte de atrás, siguiendo esta misma carretera, los llevará a la tienda, es que todavía no me fijo dónde está la tienda, no te preocupes, voy a olvidar un pequeño coche de ir a 80 kilómetros por hora, perdóname, no se agarra una curva con 80 kilómetros por hora, perdóname, así que vamos directo a la tienda, en la tienda que tengo, tengo un remolque del camión, que todavía no compro el camión, que tengo cuatro millones, sí, pero no me los quiero gastar, que creo que me gasté igual en el video, si no me recuerdo, si ustedes dicen, ¿cómo es que no recuerdas? porque primero los grabo y luego grabo la voz, ¿vale? ustedes deberían decir, ¿qué son todos esos cultivos? tranquilos, en el siguiente video que suba les explicaré para qué son, pero son todos los diferentes tipos de semillas que puedes sembrar, col, col, asa, trigo, maíz, patata, creo que son cinco, si no me equivoco, si ustedes siguen el mismo caminito y si ustedes se ubican en el mapa, ustedes pueden ver que aquí enfrente está la segunda gasolinera, en la segunda gasolinera, ahí te van a dejar todo lo que compres en la tienda, remolques, sembradoras, tractores, cosechadoras, esta cosa de los árboles, o sea, todo, todo lo que hay en la tienda, aquí te lo van a dejar, ustedes dirán, es que quiero que me lo muerces, tranquilo, ahorita voy a comprar una cosa que es para quitar los tocones, si no me equivoco, de los árboles, que eso ya lo dejaré hasta el último, si ustedes preguntan, ¿cuántos videos te faltan por subir de farming? a lo mucho, a lo poco tres, a lo mucho cuatro, ahí forzado, ok, y aquí vamos a comprar este, cinco mil, ya vieron, cinco mil monedas, gracias, gracias, gracias por quedarte mi dinero, y ahorita lo van a ver, que al lado del camión, vamos a apresurar, ahí está esa cosita, todo lo que vayan a comprar, ahí les va a aparecer, en ningún otro lado les va a aparecer, ahí pueden comer, se preguntarán, ¿qué es ese símbolo, o ese incógnita que está arriba donde está la tienda? tranquilos, aunque lo van a ver hasta el final del video, ahorita se los explico, porque hay tiempo, son 23 minutos, que quien se los quiera chutar, chútenselos, si que no, adelantele hasta donde quieran ver, cómo se siembra, y así, ¿vale? pero les explico, ese incógnita cuando les sale, es cuando ustedes tienen, la posibilidad, la oportunidad de ver un video, y que les dé 20 mil monedas, ¿cómo sabes que te da 20 mil monedas? ustedes se pueden fijar, véanse cuánto tienen ahorrado, después vean un video, y van a ver que siempre va a ser, 20 mil monedas, que les van a dar, no más, no menos, tal cual, aquí les presento también, la máquina para labrar, ya las enseñé, está la verde que les dan al inicio, que es de 3, luego 6, luego 10, luego 12, que es la azul, que yo quiero ocupar el azul, pero tengo el primer factor verde, que te dan al inicio del juego, no lo vas a poder ocupar, así que, no compres ese, aquí les enseño, los diferentes tipos de territorios, cuando ya tienen, pueden comprar el Lamborghini, pueden comprar el azul, pueden comprar el amarillo, pueden comprar el rojo, que es el más top, de top, o sea, eso ya es, cuando ya llegas a un pro máximo, ultra, hardcore, eso, así que cuando ustedes ya lleguen al rojo, y ya tengan todo sembrado, pues, se podría decir que ya prácticamente se pasaron el juego, y cuando tienen todos sus depósitos llenos, todo, 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 aquí les presento las diferentes cosechadoras, que si me preguntan, ¿en este video me vas a enseñar a cómo cosechar? No, en un siguiente video, pero ahí es la pregunta que les tengo a ustedes, ¿el siguiente video lo quieren hablado? o lo quieren nada más, este, contexto, que ya he subido un video, uno que otro video, como dos, si no me equivoco, contexto de este juego, y les ha ido bien, les ha tenido visitas, y lo han apoyado bien, así que déjenme acá abajo en los comentarios, como les gustaría el próximo video, aquí voy a proceder a agarrar la herramienta para labrar la tierra, ¿qué es labrar la tierra? quítale esas hierbitas que le quedan, tal cual, ahora, si ustedes dicen, ¿cómo que 3 de espacio, 6 de espacio, 12 de espacio, 10 de espacio? bueno, para quien sea de México, no sé, porque sé que me ven de España, de Argentina, de Chile, Colombia, creo, bueno, para los que sean de esos países, no sé cómo le llamen cuando ustedes siembran, pero aquí en México les llamamos surcos, los que sean de México lo van a entender perfectamente, quien no haya hecho, trabajado en campo, o quien no, o que tengan noción, búgrenlo, bueno, a los surcos, que están este, que labra la tierra, tiene 3 espacios de surcos, o sea, que van a ser, 3 surquitos, o sea, 3 matitas, o sea, 3 espacios, tal cual, cuando sea de 12, pues va a ser 12 surcos, van a ver qué amplio es, no tengo la primera, porque ya la vendí, pero, se van a hacer la idea, cuando yo vaya a sembrar, qué tanto de espacio ocupa, qué tanto de espacio puedo ocupar, para cuando ya tenga una mejor herramienta, hasta ahorita, esta es mi mejor herramienta que tengo, hasta ahorita, ya puedo comprar la azul, pero no quiero comprar la azul, todavía no, hasta que compre el, terreno más grande, que si no mal me equivoco, corríjame, vale, 1 millón 800 monedas, si no no me equivoco, que está acaladito en frente casi, bueno, seguimos, ya vieron como, antes de entrar, al terreno, yo bajo la máquina, esta se despliega, así, pero cuando ustedes tienen la verde, solo bájalo, las cuchillas, y empieza a trabajar, pero ustedes, antes de entrar, a su cuenta, yo la bajo, quien tenga esta, la bajan, empiezan a trabajar, la pueden acelerar mucho, pueden acelerar poco, como ustedes quieran, va a ser lo mismo, que yo quiero ir derecho, bueno, para las personas, que quieran ir derecho, se les va a complicar un poco, pero solo es cuestión de técnica, y de pulso, básicamente, cuando ustedes vayan, estén enfrente de un terreno, van a ver unas pequeñas, ligeras líneas, casi invisibles, pero se pueden percibir, si ustedes, al tractor, y la máquina, lo ponen, exactamente en medio, les juro, por mi abuela, que les va a quedar derecho, una línea derecha, pero para los que no, quieren hacerlo derecho, háganlo ahí, más o menos, para que tampoco, se vea tan mal, y tampoco se tarde mucho, ya como ustedes pueden ver, ya me ahorré un tiempo, en vez de hacer tres, ya hice seis, ya aproveché, el doble, del trabajo, ya no hice, el doble, para que me entiendan, ya lo aproveché mejor, y me dirán, yo ahorita, que vas a proceder a hacer, y yo les diré, procederé, a hacer, la siembra, como, puedo sembrar, pregunto, ahorita van a ver, las dos diferencias, a mi lado derecho, verán la máquina, que solo tiene tres espacios, tres espacios de surco, solo abarca tres surcos, bueno, ya van a ver, que tardado es, no tan complejo, pero si tardado, cansado, para los dedos, no básicamente, bueno, vamos a ir a ver, las estadísticas, porque voy a ver, las estadísticas, porque quiero ver, que tanto de maíz tengo, porque si ustedes preguntan, por qué tienes más trigo, porque el trigo, con la, le podrá llamar, resina no, porque resina es otra cosa, bueno, el residuo, que deja el trigo, sirve para hacer, el abono, ustedes dirán, cómo puede ser el abono, lo verán, bueno, no lo verán, ya lo subí, así que si ustedes dan clic, a la notificación, que les sale arriba, por favor, lo llevará directamente, a, cómo conseguir el abono, o el abono líquido, bueno, prosigamos, con esta máquina, así tienen que tener, ahí, bien, concentrados, porque los puede, antes de entrar igual, bajan la máquina, como bajó la máquina, el simbolito, de herramientas, la bajan, y tienen que ir exactamente, pegaditos, a la línea, que empiecen, ya sea de derecha, o ya sea, que empiecen de izquierda, no les recomiendo, que empiecen en el medio, porque van a ser un, un desastre, es que no, siempre empiecen, de izquierda, de derecha, como sea, también, ahorita me acuerdo, de un vídeo, que tenía que hacer, pero bueno, les explicaré el otro, ya vieron, qué, qué, qué poco espacio, ya vieron, ahorita van a ver, la diferencia, de la segunda sembradora, pero ya vieron, qué tanto espacio, ocupo, o sea, no ocupo mucho, va a ser cansado, ya sé que para las personas, que van empezando, es cansado, ya lo sé, pero tranquilos, sembrando, cosechando, y vendiendo su, lo que cosechen, podrán, comprarse, la sembradora, que me vale 100, no, no vale más de 100, creo, porque ahorita, ya pasó, cuánto vale, no vale mucho, lo pueden comprar, tranquilos, ahorita, ya vieron, dos veces, tuve que, ahora sí, ir y venir, dos veces, para hacer ese espacio, ahorita van a ver, que tanto espacio, voy a ocupar, con la segunda sembradora, que para mí, es la mejor, que, no cuesta mucho, avanzar en este juego, si ustedes, le meten a top una semana, creanme, 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 que se hacen, como dos millones, de monedas, creanme, 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 una semana, creanme, para quien no lo haga, también, vean las horas, que invierte, y todo eso, no es lo mismo, aquí puedes, una hora en la mañana, una hora en la tarde, y así, a que estés, como cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas, seguidas, seguidas, que también, ustedes me dicen, te aburro estar más, de así, sí, sí me aburro, porque suele sembrar, cosechar, vender, alimentar, muchas cosas, ahorita van a ver, la diferencia, ahorita van a ver, la diferencia, voy a hacer el doble, si yo, hice dos pasadas, de tres, son seis, ya vieron, ya vieron, la diferencia, o sea, en vez yo, de pasar, dos veces, con la máquina, que te daba en principio, yo no más tengo que pasar, una, con la máquina, mejor, que es, de seis surcos, que abarca, seis surcos, entonces, me dirán, que has hecho, todo este tiempo, ya para, ver, este, obviar un poco, la explicación, porque más explicación, pues ya no se puede más, porque ya, les expliqué, ese, tramo, que hubo un corte, así, porque, también, no quería, que vieran, todo el proceso, de que, vengo, voy, y todo eso, que tienes, planeado subir, tengo planeado subir, mamón, que está poniendo, de moda, me dirán, lo subirás con amigos, tal vez, lo subirás en pública, tal vez, en privada, creo, pero bueno, espero apoyen esos videos, espero también apoyen los de COW, ya sé que no soy tan bueno en COW, pero si subo a Legend, y todo eso, a veces tengo duerte, y subo buenas partidas, pero a veces no, no es como, que veo el futuro, y sé que esa, partida la tengo que grabar, porque voy a salir bien, a veces no salen bien las cosas, ya les digo, yo no soy bueno, pero, con práctica, todo puede mejorar, así que, ya les digo, que esto ya es muy relleno, el siguiente paso, cuál va a ser, el siguiente paso, va a ser, les enseñaré, a cómo abonar, también les diré, qué máquina deben de comprar, al principio, y dónde pueden, repostar, el abono, que ustedes me dirán, por qué, cuando tú compras, alguna abonadora, no te viene con el abono, no dirás, porque, ya es mucho, o sea, ya la tienda, te vendió la maquinita, y quieres que la llenes, pues no, te la vende vacía, esa es la realidad, te la vende vacía, aquí ya acabamos de sembrar, como ustedes pueden ver, te tardas muy poco, con, esta sembradora, sin en cambio, con la otra, pues si te llegas a tardar, un poco más, porque solo ocupa tres de espacio, tres surcos, con la otra ocupa el doble, o sea, seis surcos, así que es mucho mejor, Much Better, aunque no se dice Much Better, se dice, Berry Better, no sé, ya mi inglés está, bueno, ustedes van a comprar, la primera abonadora, que vieron, o sea, esta, esta van a ir a comprar, a la tienda, la pueden ir a recoger, donde ya les enseñé, pueden ir para atrás, si ustedes no vieron esa parte, donde iba con la camioneta, donde choqué, por cierto, ahorita nos dirigimos, a, donde yo tengo ubicada, esa abonadora, ustedes dirán, la compraste, la tienes, si no la vendiste, no, por eso voy por ella, y aquí la tengo, porque, ahí, luego, luego, es donde se repostra, donde se recarga, gratis, no, te cuesta también, obviamente, ustedes van, la cogen, y se acerca, nada más al cuadrito, por arte de magia, les empieza a bajar, las moneditas, como si no hubiera un mañana, nos gastamos, como que, 2000, en repostar, bueno, ahorita vamos, que ahí tengo abono, ustedes dirán, cómo consigo el abono, les recuerdo, vayan a mi canal, busquen el video, de cómo conseguir el abono, abono líquido, tal cual, y ahí lo explico, por cierto, tiene buen apoyo, y lo han visto, más como, 2000 personas, así que eso es bueno, también, si han llegado a esta parte, me gustaría, me agradaría, que se suscriban al canal, que activen la campanita, de notificaciones, todavía no tengo horario, prefijo, puesto de, cuando subo los videos, ustedes, enfóquense, hora México, entre 3 de la tarde, y 6 de la tarde, no hay más, entre 3 horarios, cuando sea, ahora sí tarde, la hora de México, cuando sea temprano, más o menos, de 10, a 12 del día, hora México, ustedes dirán, es que no me estás explicando, cómo abonar, simplemente, te pararás ahí, activas la, el cuadrito de herramienta, y solito va a empezar a soltar, ese humito blanco, es cuando ya va a estar abonando, también me dijeron en los comentarios, cómo jugar multijugador, hasta ahorita, hasta donde yo he, investigado y indagado, por videos de YouTube, por Google, es más factible, que jueguen, mediante Bluetooth, cómo es que juego, mediante Bluetooth, te lo explico, pero igual va a ser, hasta el final de video, donde tú lo vas a poder ver en video, bueno, sencillo, cuando tú, entras ahora sí al menú, y le vas a dar a un jugador, luego luego abajo, te dice multijugador, tú antes, si tú estás con un amigo, con dos, tres, cuatro, cinco, no sé hasta cuántos admite, eso sí no he visto, y si quieren jugar este juego, en multijugador, fácilmente, ustedes pueden ir, y activar su Bluetooth, tal cual como es, activan su Bluetooth, bueno, quien vaya a ser el, ahora sí, el jefe, el admin, el, todopoderoso, del servidor, ya vieron hasta, qué tanto, no se tarda tanto, por cierto, para qué sirve, un poquito de, paréntesis, para qué sirve el abono, el abono sirve, para que tus cultivos, crezcan un poco más rápido, no quiere decir, que luego luego, te van a crecer, no, un poquito más, sí, que si ustedes van a semar, remolachan, son como tres tiempos, ustedes ya lo vieron en un video, son como tres, cuatro tiempos, en lo que tarda en crecer, y hacerse, y todo eso, y es un jaleo, que tienes que esperar, pero bueno, por siguiendo, ustedes van a activar su Bluetooth, los amigos, ya sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean, van a activar su Bluetooth, quien vaya a ser el jefe, el admin, pues, él va a entrar, él va, él va, ustedes van a estar en el menú, tal cual, antijugador, activan su Bluetooth, cuando ustedes aparezca, una lista, de quién están ahí, luego luego, ustedes van a elegir, con quién van a entrar, ustedes van a picarle ahí, donde diga, el nombre de su teléfono, como le haya puesto, si le dejó el de fábrica, qué es un Samsung, qué es un Huawei, qué es un LG, qué es un Motorola, el que sea, el nombre, ustedes van a escogerlo, le van a picar ahí, y van a entrar, tal cual, van a entrar, y ustedes, cada uno se va a accionar una tarea, ¿por qué? porque al mismo tiempo, por ejemplo, ustedes les va a dejar este tractor, pero, hay uno que va a decir, manejar este tractor, hay uno que va a decir, manejar otro tractor, hay uno que va a decir, manejar la camioneta, hay uno que va a dejar, que va a manejar la cosechadora, tal cual, ¿por qué? porque si un amigo mío, yo lo tengo conmigo, y yo tengo accionado este tractor, pero él igual, si él no mueve en su teléfono, yo lo voy a ver que se mueva, tal cual, así que ustedes, se pueden ir accionando tareas, y tractores, claramente está, para que sea un buen juego, para que puedan jugar bien, y todo eso, explicado, ahí, si todavía no me han entendido, espérense al final del video, donde ya ustedes pueden ver, cuál es, ahora sí, lo que yo quiero que imaginen, antes de que vayan, o si quieren, vayan al final del video, y después se regresan, así que, ya abonado a esta parte, que ya vamos a ir acabando, gracias por todas las personas, que han sido suscritos, en el último video, creo que lo dejé en, 50 subs, creo, y al día de hoy, ya somos 92 suscriptores, gracias a todas las personas, perdóname, si en este video no las menciono, porque sé que, si hay gente que me ha comentado, hay gente que, que en este, que sí he visto su notificación, de suscriptor, ya les recuerdo, que si no aparezcan, más probable es que comenten, para que yo les mande un saludo, y todo eso, perdóname si esta vez no, bueno, vamos a entrar en materia, multijugador, ahí lo ven, multijugador, aquí les voy a decir, unirse a partida, el jugador que sé, por ejemplo, yo me llamo, Moto G8 Plus, es el teléfono que tengo, si yo aparezco en esta lista, en esta lista, y yo quiero meterme con él, activado mi bluetooth, por wifi todavía no sé, así que, discúlpenme ahí, pero todavía no sé por wifi, pero por bluetooth, lo activan, va a aparecer en azul, y ahí les va a aparecer, la lista de los jugadores, que estén en el cuarto, en la sala, donde sea, que estén cercanos, obviamente, por eso es bluetooth, aquí es lo que les explico, ya ha entrado al mundo, si son dos jugadores, y el segundo jugador, y el segundo jugador, empieza a manejar mi tractor, yo en mi pantalla, voy a ver cómo, maneja mi tractor, así que es ilógico, que yo me quede en ese tractor, por eso tengo que agarrar, otro tractor, explicado esa parte, gracias a todas las personas, que se suscribieron, activen su campanita, para que les notifique, mis nuevos videos, espero que apoyen mucho el canal, la mucha variedad, que voy a subir, así que bye bye,